Preocupa lo que hizo Unión Guaral en el primer tiempo, en casa, donde no tuvo alternativas para llegar con claridad, donde no mostró un buen fútbol, le faltó el juego de conjunto y solamente individualmente algunos jugadores intentaron hacer lo propio. Pero les digo que nos preocupa porque si se va a ir a un partido de visita en un campo tan difícil como lo es Iquitos, difícil por el clima, difícil por la temperatura del ambiente, difícil por el público que va a tener en contra, difícil por la cancha que es sintética y toda una serie de factores que van a ser negativos para el rendimiento del futbolista guaralino, del futbolista de la Unión Guaral, que está acostumbrado a otra temperatura ambiente, a otro nivel de juego, a otro tipo de cancha, aun cuando en Guaral hemos tenido pues cancha desastrosa, pero que no se pueden comparar obviamente con una cancha de grasa artificial, donde la temperatura del ambiente hace que esta queme y prácticamente se juegue sobre fuego. Literalmente podríamos decir que es un calor tremendo el que van a sentir nuestros jugadores, no solamente corporalmente sino también en la planta de los pies a través de las suelas del zapato de fútbol. Entonces eso nos preocupa porque haber visto un primer tiempo bastante equilibrado, con un CNI ganando todo en la forma defensiva, ganando prácticamente la mayor parte del juego, nos preocupa porque tiene que irse con la idea de salir a ganar en Iquitos, porque un 2 a 0 en ese nivel no es pues una garantía. No es una garantía porque obviamente si se quiere triunfar, hay que salir rápidamente a tratar de conseguir un tanto que nos permita sacar esa ventaja que es el gol de visita, porque hasta el momento lamentablemente no se ha podido cuajar más goles en este partido, pese a que hubo oportunidades. En el segundo las cosas cambiaron lógicamente, Unión Guaral aprovechó la desventaja que le dio el CNI de un expulsado en el primer tiempo, de la segunda expulsión en el segundo tiempo, y le aprovechó también la ventaja del cansancio físico de estos jugadores CNI que han trajinado muchísimo en las últimas semanas porque ellos han competido domingo y miércoles, domingo y miércoles, inclusive el último miércoles tuvieron que hacer un partido de definición frente al Espor Loreto, que lo perdieron por 2 a 1 en la ciudad de Pucalpa. Entonces ese trajín les está pasando la factura, ya vemos la lesión del golero, la lesión de uno de los Zamora de Marcelo que tuvo que salir cambiado, y eso pues va en contra del CNI. Pero ya les digo, el tema es que jugando de visita, bajo las condiciones que vamos a tener, habrá que ir de todas maneras a hacer un gran sacrificio con lo mejor de la oncena que se pueda presentar. Me ha gustado la oncena del primer tiempo, excepto José Arbulú. José Arbulú, después de un despegue que tuvo en los partidos, en la etapa departamental, sobre todo en Cañete, que demostró un buen fútbol, que hizo goles, después se ha ido perdiendo porque no ha sido titular, de repente porque no ha tenido continuidad en el fútbol, y ahora lo hemos visto, medrar un poco en la cancha, casi no ha colaborado mucho, casi no ha tenido la claridad para aprovechar las oportunidades que se le presentaron, incluso en un cabezazo que le vino a un centro donde estuvo prácticamente solo para cabecear sobre el arco, él prefirió picarla contra el piso y de esa manera intentarlo. Pero creo que por ahí podríamos mandar a un Yosimar Osio desde el inicio para que haga un sacrificio, para que pueda comenzar a vulnerar el estado físico de los defensores, para que se sigan desgastando, aprovechando esta circunstancia que por ahora se nos está presentando. Creo que por ahí podría ir también en todo caso Marquinhos, que es también un hombre desequilibrante, que es un hombre que colabora muchísimo con sus compañeros y que de alguna manera coordina con los demás, de alguna manera propicia el juego de conjunto que es lo que se necesita para olvidarnos de este primer tiempo del día de hoy. Creo que los goles que ha logrado Unión Guaral han sido fortuna porque han estado precisos las personas en los lugares correspondientes. En el primero, Di Chizan estaba más o menos por el centro, se desmarcó de todos, recibió bien el pase de Marco Salinas, se dio una media vuelta y luego apuntó cruzado hacia el palo derecha. La consigue con un remate de fuera del área. Muy bonito gol, muy bonito gol. Y el segundo gol, un centro desde el córner de Occidente con Norte, desde la izquierda, pasa hasta el otro palo por donde va Paolo Farías, donde va Luis Farías a cabecear, donde va también Reyes, pero con más claridad Reyes la pesca bien y prácticamente por encima del golero hace que pegue en la parte interna de la red en el lado derecho y consigue el segundo. De ahí en más, hubo por lo menos unas tres o cuatro oportunidades prácticamente cantadas. Una de Yoshimar Osio que estoy seguro que cerró el ojo o los ojos cuando vino la pelota porque se le cruzó Farías en el intermedio. Si Farías no se le cruzaba probablemente lo hubiese pescado mejor y lo hubiese mandado adentro, pero se le cruzó y ahí creo que hizo que Yoshimar cerrara los ojos y cabeceara mal, lamentablemente. Han habido muy buenas oportunidades que se han desperdiciado, que no se han conseguido o por lo menos que no se han logrado y que eso nos puede ser contra en el próximo partido allí en Iquitos. De todas maneras, Guaral tiene un buen conjunto, tiene muy buenos jugadores, creo que el esquema está en el que Guillermo Esteves ahora nos demuestre la estrategia que puede implantar para ese partido, nos demuestre no solamente la parte táctica sino la estrategia, la parte del estratagema que tiene que tener para superar los arrestos que seguramente van a ser continuos, no sé si en contragolpes o en parte en velocidad, ya hemos visto por ejemplo a este número 20 Meléndez, es terrible cuando va por izquierda, entonces hay que tener la sapiencia necesaria para elaborar elaborar un juego que nos permita allá defender bien las cosas y aprovechar seguramente algunos contragolpes y por ahí me animo a pensar como le decía que en vez de Armulú puede estar Yoshimar Osio o puede estar Marquino para desequilibrar y la tarea de colaborar también en lo que es la ausencia de Farías lógicamente se la tienen que dejar a Jonathan Obregón pero se puede sumar en este asunto alguna otra posibilidad con Sánchez Marquino que permita ir de igual a igual.